¿Qué es el Contingente Rhinosa? 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 Estuvo el que está entre los mejores ocho a nivel nacional. También comentar que este ayuntamiento, que es el alcalde y que conformamos todos, lo ha estado apoyando. Vuelvo a reiterar, en Rhinosa no se gasta en el deporte. En Rhinosa se invierte en los deportistas. Es cuanto yo presiento. Muchas gracias, Regidor.